Sí, pero lo que quiero es primero cambiar la cámara. Ok. Hola, hola, bienvenidos. Ya estamos empezando a transmitir por Facebook también. Estamos esperando que Jacqueline se conecte a Instagram. Ya estamos grabando por este lado, por Zoom. Así que preparadísimos, preparadísimos para arrancar este programa de hoy. A ver, Jacqueline, ajá, aquí está. Envió la solicitud. Ver, transmitir con ponte en órbita. Ajá, seguimos ahí. Pero si quieres, con lo que puedes hacer Jacqueline es voltear el teléfono y lo pones. Y me ves por el Zoom. Ya te estoy viendo por el Zoom. No, pero tienes que voltear el teléfono porque tienes la cámara puesta hacia la pantalla. Ah, porque entonces ahora... Es ahí, ahí sí te veo. Ahora sí. Ah, yo no me veo. Pero me ves por Zoom. Ahora sí me ves. Ahora sí, estamos listísimos. Con ese paisaje del Ávila por allá atrás. Yo creo que ese Ávila, ese Cerro Ávila está en toda la casa de todos los venezolanos que andamos por el mundo. Tal cual. Sí, señora. Sí. Ok. Entonces, vamos a esperar que dejes el celularcito por ahí. Por ahí te están diciendo, prima hermosa, Dios te bendiga, mi amor, Marinelli. Marinelli. Ajá. Bien. Entonces, comenzamos. ¿Estamos listas? Sí. Sí. Bueno, bienvenidos a todos a esta nueva emisión de El ABC de una vida plena. Mi nombre es Lenin Wilhelm y estoy aquí para acompañarlos en esta maravillosa travesía hacia la plenitud y la felicidad. Carpe diem en not redula postero. Aprovecha el día y no te comas el cuento de que mañana será mejor, porque hoy es el mejor día de tu vida. Y hoy tenemos una invitada muy especial. Tenemos a Jacqueline Rivas desde España. ¿En qué parte de España está? En Madrid. En Madrid. En Madrid. Sí. En Madrid. Jacqueline es periodista, es astróloga, es terapeuta, es escritora, es venezolana, por eso tiene su Ávila por allá atrás montado. ¿Ok? Con más de 37 años de experiencia, pionera en desarrollar proyectos de radio y televisión en temáticas poco exploradas. ¿Bien? Tiene una evidencia natural desde los ocho años, es doctora en comunicación estratégica política, interesantísima. Es fundadora de GIP, Grupo Imagen Poder, y actualmente, como acabo de decir, está en Madrid, España. Y Jacqueline nos viene a hablar de un tema muy interesante, pero primero, bienvenida, Jacqueline. Saluda entonces a nuestros... Bueno, primero que nada, muchísimas, muchísimas gracias. Esta es una oportunidad maravillosa que agradezco enormemente porque, bueno, a través de tu plataforma, tu programa tan exitoso, y, bueno, a través de tu plataforma, tu programa tan exitoso, tu programa tan exitoso, tu programa tan exitoso. Estamos regados por todas partes, tratando de llevar un poquito, aportar un poco más para el crecimiento. Yo no sé si esto... Te pudiera decir que, dentro de todo lo malo, ha sido una bendición, porque nos hemos dado a conocer y poder dar cada uno desde su talento. Y, bueno, me encanta que estén aquí pendientes y de todo lo que puedo decir. Qué bueno, qué bueno. Gracias, gracias. Bueno, y a ti, gracias por aceptar esta invitación. Bueno, a ver, los que conocen el programa saben que la línea de este programa es una línea más de crecimiento personal, y yo siempre lo digo, de un crecimiento personal muy aterrizado, muy tocando el piso, muy pragmático, y algunos temas generalmente no los tocamos. No porque no tengan validez o no pueda creer en ellos, sino porque normalmente no es la misma que el programa. Quiero decir, invitar a Jacqueline, que es astróloga, para que nos hable un poquito, en este momento tan crucial que vivimos, sobre la configuración astrológica con este tema de la pandemia y el coronavirus, que ahora, por ahí, entonces, tú escuchas, me llegan 200 chats en el WhatsApp, unos que dicen que la semana que viene ya nos vamos a convertir en seres de luz, y de repente como que vamos a hacer así, ¡pum! y nos vamos a hacer seres de luz. Otros dicen que es que ya tenemos la Tercera Guerra Mundial, y ya el planeta en cualquier momento se va a acabar. Y, ¿sabes? Escuchas y lees 20.000, 20.000 interpretaciones. Me gustó mucho cuando hablé contigo, Jacqueline, la manera como tú ves esto. O sea, no conectarnos con el drama ni la paranoia, sino desde otra perspectiva. Me gustó mucho tu perspectiva. Entonces, vamos, ¿qué tal si comenzamos a hablar un poquito sobre cómo la astrología tiene que ver con el crecimiento personal práctico, pragmático, te parece? Sí, cómo no. Primero que nada, repito, muchas gracias por la oportunidad. Porque se ha manejado la astrología, desde siempre, como que es una herramienta, una pseudociencia, que ha generado, por la cercanía, por la predicción, que es predictiva, obviamente, como una especie de prostituta. ¿Sabes? El horóscopo, y cómo es cierto, y no es cierto, y tal y qué sé yo. Cuando la astrología y la astronomía viajaron juntas por mucho tiempo, porque tienen la misma base. Cuando la astronomía estudia los movimientos de los planetas, lo hace desde las perspectivas científicas, físicas, y los descubrimientos que se han dado a lo largo de la historia lo han establecido físicos, matemáticos, químicos, etc. O sea, estudiosos científicos. Ajá, ¿y dónde está la astrología? Bueno, la astrología es ese mismo estudio, pero ya no desde la óptica científica, matemática, aunque también tenemos matemáticas, sino la influencia de esos tránsitos, de esos planetas, al ser humano que recibe esa influencia. Ah, bueno, pero es que Plutón está muy lejos. Claro, pero como estamos hablando de psiquis, estamos hablando de la psicología del ser humano y de la interpretación que daban incluso nuestros ancestros más originarios, estamos hablando del cromañón incluso, porque claro, cada vez que él iba a la guerra, porque había un planetita que se asomaba, que era rojito y todo el mundo se alebre estaba. Y así, paulatinamente, cada una de las civilizaciones comenzaron a aportarle a la astrología y a la astronomía, que hasta ese momento viajaban juntas, todo tipo de información, hasta que se dieron cuenta que eran ciclos, cada una de las civilizaciones, como te digo, fue aportando para el crecimiento de la astrología, hasta que aterrizamos en finales del siglo XIX, cuando... incluso mucho antes, ya en la Edad Media, los separan, pero por conveniencias religiosas, políticas, porque la astrología estaba dada, incluso en la Edad Media, para los gobernantes. Y por supuesto, para las élites. Entonces el pueblo, obviamente, no tenía nada que ver con eso. Ya a finales del siglo XIX, 1800 algo, ya comenzó a hacerse los horóscopos, con lo que se reconoció, se conoció nuevamente, que la astrología tenía algo, y bueno, comenzaron a hacerlo como jugarretas, obviamente. De allí que la importancia que despierta Carl Jung, de la astrología, que dice, es que esos arquetipos están funcionando, y yo creo en eso. Entonces rescata la parte de astrología. Obviamente la astrología sirve para todo. Es casi como la sábila de nosotros, ¿sabes? Que es como... O sea, sirve para todo porque si tú quieres predecir, hablas de astrología. Ahora parece que están saliendo así como en los paquetes de Colacao, y realmente la astrología es mucho más profunda, más seria de lo que la gente se imagina. Pero como yo no voy a luchar, porque ese no es mi estandarte, luchar contra los que se dicen ser astrólogos, y no lo son, yo simplemente lo que quiero llevarle a las personas es que la astrología es seria. Es seria más no dramática. Es seria y es tan oportuna como el GPS que tú tienes en tu vehículo o lo pones en el celular, en el móvil. ¿Sí? Si tú quieres ir a un lugar y quieres ir segura, ¿verdad? O quieres ir seguro, tú activas tu GPS, tú colocas la dirección y dices, vamos. Y el tipo a veces te manda por recoveco porque es lo que él considera que te tiene que decir. Es como cuando vas y abrías antes los mapas, ¿te acuerdas? En la guantera, que todavía es aquellos mapas, y decías, ¿por dónde es que va la cosa? Por aquí, por allá. Bueno, eso mismo es la astrología. Hay un momento, un instante, cuando tú naces, que es como una fotografía. Esa fotografía, los tipos se paran, le toman la fotografía, pero continúan. Y esa fotografía es como tu huella digital, como tu marca en la palma de las manos. Entonces, ¿qué sucede? Que tú, de alguna manera, generas una información que es interpretada por los estudiosos de la astrología. Ok. Cuando tú ves el mapa astral de cualquier persona, evento, que todo lo que nazca, todo lo que nace, tiene lugar, hora y fecha de nacimiento. Entonces, todo eso es una, se conjuga en un mapa con los diferentes elementos como un abecedario, como una nomenclatura, como unos símbolos que son, y entonces tú comienzas y las relaciones entre ellos. Entonces, el astrólogo que hace, comienza a interpretar. Entonces, comienza a interpretar porque comienza a ver que la A está al lado de la M, pero primero está la M que la A, entonces ya tú sabes que eso es ma. Y si se te repite es ma, ma, pero también puede ser mama. Ok. Sí, tú le pones el acento donde corresponde. Entonces, es como que si estuvieses escribiendo la vida de la persona a través de lo que te da la información astrológica. Entonces, no es que somos adivinos, sino que estamos pendientes de que cada planeta tiene un ciclo y el primer ciclo que vivimos todos nosotros comienza con el de la luna, que cada dos días y medio está pasando por un signo y va camino a una fase para que a los 28 días comienza nuevamente un ciclo de dos días y medio por los diferentes signos camino a otra fase. Y luego el inmediato a ese es el del Sol que hace su recorrido 365 días, cada día es un grado y pasa por toda la franja de las constelaciones, que por eso es que cuando no, mira, apareció otro otro signo zodiacal, porque ofusco, porque está aquí, porque eso no tiene nada que ver. O sea, lo que sucede astronómicamente no tiene influencia absoluta, por lo menos no ahora, con lo que sucede astrológicamente. Sin embargo, la astrología se adapta a los saltos y a la información que el mismo mundo y el hombre le brinda. Es decir, hace 200 años probablemente ningún astrólogo decía, mira, nosotros viajaremos a la Luna. Sin embargo, un viaje a la Luna está preestablecido, incluso ya no es a la Luna, ahorita es a Marte y ya están yéndose hacia Saturno. Y tú lo adaptas, tú lo que haces es que adaptas esa información y la llevas a la astrología. La llevas a las 12 áreas, a los 12 signos, etc. Esa es más o menos la explicación sencilla que yo doy de lo que significa la astrología. Eso obviamente no es estadística, aunque se pueda vincular con estadística y cada ser es particular, aunque haya nacido el mismo día a la misma hora. en el mismo lugar que otra persona, porque el alma de cada persona, las huellas digitales son absolutamente distintas. Y esa es una información adicional que debe conocer el astrólogo. Ok. En ese sentido quiero preguntarte algo, porque me he encontrado con mucha gente que entiende la astrología o muchos astrólogos que venden la astrología como que esa carta astral es el destino. Entonces tú en tal fecha, entonces aquí te vas a casar, aquí te vas a yo no sé qué, aquí te van a pegar cacho, aquí te van a hacer, aquí vas a perder el trabajo, aquí... Entonces, un poco qué es lo que siento en algunas personas. Siento que cuando conocen esto en lugar de ayudarlos, termina convirtiéndose, bueno, como nosotros decimos en el libro Vivir a Media, como en una excusa, la astrología termina convirtiéndose en una excusa para entender por qué es que a mí me fue mal y ya está, ¿sabes? Entonces, ¿para qué? Como me decía una amiga, lo digo en el libro, que me decía, mira, en este mes no hagas mucho porque no vayas a viajar, no vayas a hacer negocio, no vayas a hacer porque tienes mercurio retrógrado en la casa, yo no sé qué, y entonces que era la casa de los negocios, una cosa así, y yo le digo, bueno, pero si yo no puedo viajar, si yo no puedo hacer negocio, si yo no puedo, ¿qué hago? O sea, me quedo en mi casa, ¿no? Claro. Porque es que el mercurio está retrógrado. Claro, como todo en la vida, la medicina tiene varias aristas, la medicina puede ser preventiva o simplemente la medicina es curativa, y la astrología tiene exactamente más o menos las mismas características, salvando la distancia, porque pueden salir, pueden surgir algunos eruditos científicos y decir, como esta se le ocurre decir esa cosa. Es igual que los economistas o los historiadores. Cuando tú te vas al pasado y el pasado está relacionado con tu mapa astral, tú sabes cómo han sido tus ciclos y qué es lo que tú atraes. Por eso es que los astrólogos nos atrevemos entonces a decir, si pasó hace tanto tiempo algo que está relacionado con esta casa, con esta y con la otra, ¿verdad? Porque están ocupando estos o cuáles planetas, porque están haciendo o tienen una relación tensa o buena o positiva o medianamente buena con tales y cuáles cosas, si tú te vas al pasado como los historiadores, tú sabes más o menos por dónde es que te va a saltar la liebre más al futuro. Que si es determinista, sí, hay muchos, incluso yo lo he sido en muchísimas oportunidades que cuando veo algo insisto y quizás insisto porque tengo la capacidad de ver y analizar con una gran facilidad lo que ha de venir, pero eso es porque también se mezclan algunos otros factores que tengo yo o algunos otros talentos que tengo yo y logro ver. yo ahorita analizando, hoy mismo lo estaba analizando y lo comentaba con una amiga, le decía, yo no sé, con razón las últimas consultas desde febrero, desde diciembre a febrero, a todo el mundo yo mandaba salir de donde estaban urgente, pero hazlo ya y 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 este es en este momento, hazlo ya y yo incluso lo decía hasta con desesperación y no sabía por qué y ahora cuando esa persona se quedó en los Emiratos Árabes donde las hijas se le quedaron en Alemania, niñas pequeñas y ella está por allá, otra se quedó y no se pudo venir de Venezuela porque compró el pasaje después, o sea, cuando hicieron las cosas a destiempo, entonces yo no sé si la que le estaba determinando el destino era yo o simplemente yo estaba vislumbrando lo que venía y necesitaban una actuación más rápida. Cuando decimos que somos deterministas o que tenemos el destino marcado, es porque hay como unas reglas y unas normas porque lo que sí es cierto que si tú tienes para dar mango ni porque te fajes a rezar, a llorarle todos los días a una mata de patilla, vas a tener patilla. Tienes mango porque es mango y entonces allí los astrólogos sí somos deterministas, sí somos, pensamos que el destino tiene porque tú no vas a sacarle a una persona nada que no tenga, no te puede dar nada que no tenga por mucho que haga el esfuerzo, no sé si me explico, tú puedes potenciar lo que ya tiene, tú puedes ayudar a una persona a conseguir un camino pero basándonos en las cosas positivas, minimizando o ayudando a que reconozca las negativas y que las trabaje, pero de ninguna manera tú vas a sacar y vas a hacer alquimia con las personas con algo que no tienen, o sea, el que no es diamante no es diamante nunca, no sé si me explico, por muy carboncito que parezca, o sea, no, entonces yo sí creo que si hay una, se ha vendido muy mal la astrología desde siempre pero realmente es una gran herramienta y yo por eso la defiendo, repito, no voy a ser estandarte de cómo se están manejando las cosas ahora, creo que sería perder mucho tiempo en eso, yo prefiero dedicarme a lo que realmente y cada quien con su con sus luchas. Ahora bien, entonces, ¿cómo estas configuraciones planetarias tienen que ver o inciden en esta pandemia que estamos viviendo? Bueno, fíjate tú, te voy a poner solamente un ejemplo, bueno, te puedo poner muchos más, pero te voy a poner un ejemplo y resulta que está transitando que es realmente el promotor de todo esto y te lo hablo como arquetipo, Plutón es el dios del inframundo, de la riqueza, el subterráneo, fíjate que él sale, roba a Perséfone, se la lleva para acá y la madre se vuelve como loca buscando su hija y se descuida y aquello se vuelve, bueno, tanto que ella es la dadora de vida de los cereales y de todo y dice pues aquí nadie come y la humanidad casi se muere porque se seca la tierra hasta que entonces comienzan a mandar emisarios, Júpiter dice entonces ¿qué hago contigo hermano? Regrésame la tipa, va a ser tu esposa, dame chance, seis meses aquí, seis meses contigo pana y no pasa nada y ya vamos viendo como tal y tenemos las dos partes y así se hizo el invierno, se hizo el verano, se hizo las estaciones, las estaciones, entonces ya tú ves que Plutón es el matador como se le llama, el mata y mata a través de su ciclo y su tránsito, la última vez y con esto quiero que sea, ojalá que todos los que nos estén oyendo lo entiendan. La última vez que Plutón transitó por Capricornio fue en los años, fueron 17, 18 años, entre 1668 y 1668, 1677, perdón, 1768 y 1777. Cuando tú te remontas a la historia, que para mí es apasionante, porque entonces tú ves los ciclos a través de la historia, lo que te decía antes, o sea, la historia te permite ir atrás para saber qué es lo que va a pasar, o sea, tan sencillo como eso, con diferentes actores porque no hay Matusalén que aguante vivir tanto tiempo, eso es correcto, pero los factores son bastante similares. ¿Y qué pasó durante esa temporada? Se estableció un nuevo orden mundial económico. Entre 1768 y 1777, aparte de que se fundó los Estados Unidos, se le dijo adiós al feudalismo, comenzamos en la era industrial, ¿verdad? Esos son acontecimientos que en todo momento están allí, eso es una información que está allí. Bueno, Plutón desde el 2008 comenzó su tránsito por Capricornio, 2008 hasta el 2024, ¿qué significa esto? que posteriormente a ese tránsito se acabó algo y se inicia otra etapa mundial. Hasta el momento este nuevo orden mundial, tal cual como lo conocemos, está a la cabeza de los Estados Unidos, de Occidente. Pero también es cierto que este virus viene de Oriente y si tú te vas a la Biblia, sin ser Nostradamus, te vas a la Biblia, hay algunas cosas que coinciden, yo no soy estudiosa de eso, pero decía que había algo rojo con lo que se iba a envolver todo el planeta, ¿sabes? Son predicciones. Ahorita analizando de dónde viene el virus, de qué color son los chinos, esa raza amarilla, sí, pero de qué color está pintado, yo incluso tiendo a pensar que es que se va a unificar el comunismo, ¿entiendes? O sea, que puede haber ese socialismo, esa tapareta que hay ahí de socialismo, ¿sabes? Que está cambiando el orden mundial. ¿Por qué? Bueno, porque ahora estamos todos encerrados, pero nosotros, nuestra mente no, nuestra mente sigue conectada, entonces hay un nuevo orden mundial, las clases se están dictando online, tú para comprar y adquirir cosas, bienes y servicios los puedes hacer online, o sea, hay unos cambios que vamos todos como una raza haciendo, o sea, vamos todos como juntos a eso, nuestra vida hay un antes y un después y luego te hablo de lo que son los índices planetarios, entonces, con Plutón es el matador y él es el que está tumbando estructura, nada que esté tambaleante se queda en pie, él es el destructor, el matador, él va sin piedad diciendo, esto no sirve, esto no sirve, esto no sirve y hace como una especie de purgación o yo diría que como una especie de selección, por eso es que este virus no distingue ni clase social ni preferencia sexual ni mental ni económica ni país, o sea, esto no, eso va por donde va, punto, esto es mundial, que nos da una gran oportunidad. Antes de Plutón pasó Saturno porque es más veloz, más rápido, cada 27, 28 años y cuando se encuentra con Plutón Saturno y Plutón está aquí, eso hace un pico, ¿por qué hace un pico? Bueno, porque se inicia un nuevo ciclo, ¿sí? Luego más atrás Plutón continúa y Saturno también y se le adelanta y se va para otro signo, pero detrás viene Júpiter, cuando Júpiter se encuentre con Plutón, ¡ping! genera otro ciclo. Cuando Marte se encuentra con Plutón genera otro ciclo. Cuando Marte se encuentra con Saturno genera otro ciclo. Es decir, que constantemente nosotros iniciamos ciclos, como te dije al principio de esta conversación, como el que más conocemos, el más cercano y el que vemos, el de la Luna. cada 28 días la Luna está nueva, se inicia un nuevo ciclo. Cada día cuando amanece el Sol estamos iniciando el día porque él hace un recorrido de 365 días. ¿Me explico? Entonces, lo que nos dice la astrología de todo lo que está sucediendo ahora es que este es un ciclo planetario vital e importante porque no hay un ser sobre la Tierra que no tenga la influencia de este ciclo. Y por eso es que es una gran oportunidad y que se va a derivar de aquí que nosotros cambiemos como humanidad porque es que si no cambiamos como humanidad estamos fritos. Estamos fritos. porque la selección natural se está haciendo sin contar contigo. No sé si me explico. Sí. Este nuevo orden mundial del que tú hablas es lo que se llama el salto cuántico que mucha gente está hablando del salto cuántico. Yo diría que el salto cuántico como raza, como raza humana. No sé si me explico. Independientemente de la economía que viste como bajaron la bolsa, todo. aquí hay un desastre económico, o sea, un desastre material. Pero es que estamos más allá de eso, Lenín. Y cuando me dio risa cuando tú dijiste que ahora nos vamos a convertir en luz y vamos a hacer pling y vamos a aparecer. Es que yo creo que el problema del ser humano, de la raza humana, es que no se ha dado cuenta de la luz intrínseca que lleva en sí. No es que nos vamos a convertir en luz. No. Es que somos luz en un cuerpo material, ¿sí? Y que no hemos dado la luz suficiente para nosotros establecer esa red de luz. Ok. Es decir, no es al contrario. O sea, no es que somos humanos y nos vamos a convertir en luz. No, es que somos luz dentro de cuerpos humanos. ¿Y cuál es la diferencia? Lo que tú piensas. Lo que tú sientes. Entonces, tú puedes revelar más luz mientras más consciente estás. Mientras más oscuros y mientras más existan miedos, mientras haya más desazón, frustración, inquietudes y se apodere de ti a través del pensamiento, obviamente, tú vas a revelar menos cantidad de luz. Pero tú eres luz. O sea, tú lo que tienes y además que de paso es indivisible, intransferible, ¿no? O sea, tú tienes la luz y ante la oscuridad solamente tu alma va con la luz que tú acumulaste. Que eso es como el que llevas el banco. O sea, tú vas con tus tarjetas de crédito y el banco y vas caminando con toda la luz que tienes. Ahora, Jaqueline, este cambio, este nuevo orden mundial, además de lo que tú estás planteando a nivel económico, a nivel político, o sea, lo que tú planteas es que Plutón de alguna manera tumba todas las estructuras. ¿A dónde nos lleva? ¿Cómo el ciudadano común? Porque, a ver, yo digo, bueno, pareciera que es que los chinos hicieron un jaque mate y tiraron este virus y entonces son los que de una u otra manera están manipulando todo esto y por otro lado están los del banco europeo y por otro lado está Trump y uno no toma esas decisiones. Finalmente, uno no toma esas decisiones. Pero, sin embargo, uno se afecta en esas decisiones, se afecta tu trabajo, se afecta tus relaciones, se afecta tu vida en general. ¿Qué podemos hacer nosotros en este cambio que estamos viviendo? Bueno, yo partiendo de esa base, es que lamentablemente, Lenín, en este momento es tan poco lo que podemos hacer y es tanto, ¿sabes? Es paradójico porque con cuidarte tú estás ayudando a tu clan. O sea, con fortalecerte tú estás ayudando a millones. O sea, ¿qué implica importante es tomar conciencia de lo que tú eres como ser humano? O sea, ¿cuántos millones somos? Muchísimos. Pero si cada uno se enciende como un farolito, que no es que va a desaparecer, si no se enciende el farolito y comienzas a ver al otro de manera distinta, donde comenzando por lo principal, que es protegerte a ti. Exactamente. O sea, tú estás encerrado, tú estás encerrado allí en tu casa, yo estoy aquí, yo tengo 15 días que no salgo, ¿sabes? Yo estoy cuidándome yo, pero no porque yo sea una egoísta, ¿sabes? Porque a lo mejor si fuese una gran pendenciera, ya estaría por allí tratando de buscar, ver qué carajo hago, ¡ah! déjame hacer, porque yo soy así. No, es que yo siento que desde aquí y poco a poco, desde mi tribuna, desde mis, con mis herramientas, con lo que tengo, yo puedo hacer y dar lo que mejor somos, o sea, y ayudar a otros para que lo sean, y puedo ser un efecto, puedo tener un efecto multiplicador de que todo el mundo se vea, pero no desde la óptica, oh, yo soy superior, ¿sabes? ¿no? ¿sabes? La espiritualidad y la, y la, no, 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 Seres humanos con sentimientos, con emociones y cuando me dan ganas de llorar, lloro y cuando estoy triste estoy organizando y me conecto con esa tristeza, ¿entiendes? O sea, cuando veo el dolor y cuando, por ejemplo, me imagino Venezuela que tengo tantos, toda mi familia, se quedó allá, o sea, no dejo de sentir dolor y compasión, pero también lo siento igual por los conguitos que están en África, por los, por los australianos, por los rusos, por los mexicanos, por los europeos, o sea, cuando tu mente y tu ser se convierte en una resonancia universal o de, o de una gran red humana de tu raza, porque tú eres humano como todos los demás y hay una diferencia en que todos somos iguales ante los ojos de Dios y otra cosa es que todos seamos iguales en las mismas oportunidades, son dos cosas distintas, aquí somos humanos. Totalmente. y estoy de acuerdo contigo en el tema de lo primero que tienes que hacer es cuidarte y hacer y dar desde lo que tú eres, o sea, por ejemplo, ayer me decía una amiga que está muy angustiada porque ella siente que metida en su casa no está pudiendo ayudar a tanta gente, por ejemplo, en los barrios de Petar, en Venezuela, que lo necesitan, entonces ahí la pregunta es ¿tú eres médico? ¿tú tienes un canal de distribución de comida? Ey, si tú eres médico, ve, vas allá y aportas desde lo que tú eres, pero ¿qué pudieras hacer desde donde tú estás y desde lo que tú sabes y desde tu espacio y además cuidándote? Bueno, apoyar a la gente, por ejemplo, a través de una cosa como esta que nosotros estamos haciendo, estamos haciendo todos los días actividades online para llegarle a la mayor cantidad de gente. Le llegamos, ¿sabes? Y estás protegido tú y estás haciendo lo que tú sabes y le estás llegando a la gente y yo creo que eso es lo importante en este momento. Claro, y ahí es donde decimos, entonces ahí volvemos entonces a lo que habíamos hablado anteriormente, cada quien tiene su destino. Así es. Y si yo he debido estar o debería estar en algún lugar que no fuese esto, lo estaría. Así es. O sea, si yo pudiese aportar algo distinto a lo que yo estoy aportando, ya estaría haciéndolo. No sé si me explico. Claro. Si tú te alineas con la fuente que eres tú mismo, que es tu energía, esto independientemente de las creencias, Dios, la religión, eso no tiene nada que ver con eso. Esto tiene que ver con la conciencia humana de tu raza, de tu raza como ser humano. Entonces, tú, no, yo no, a mí no me pueden pedir como te decía antes, yo no voy a dar mamones, no voy a dar mamones, Dios, yo soy piña o soy camburo, soy, soy otra cosa. o sea, yo no soy un pez, no, no soy un árbol, no, yo no puedo dar lo que no tengo. Así es. ¿Entiendes? Yo puedo ser generosa con lo que yo tengo, que eso es otra cosa, y eso sí es un, eso es ver la, comenzar a ver la situación de una perspectiva distinta, porque la gente cree que dar es dar dinero, es lo material, o sea, es como, y ahí sí es verdad que estoy jodísima, perdóname el inglés y el francés alemán, jodida, porque en cuatro años conseguí un empleo aquí en España, ha sido muy difícil. Entonces, y sin embargo, yo asumo responsabilidades, pero ¿por qué? Porque yo tengo cómo asumir ciertas y determinadas responsabilidades, y mucha gente me critica, y lo he dicho varias veces, tú si no estás ni para que, ni para mantenerte a ti misma, mi hija, ¿qué haces? Digo, sí, lo que pasa es que como yo sé lo que significa no tener, no es porque estoy dando desde la abundancia, porque la abundancia la tengo en otros aspectos, yo soy abundante en otras cosas, y esas son las cosas que doy con todo el amor del mundo. Si yo tuviese una siembra de caraota, puedes tener la plena seguridad que no le faltaría a un solo ser, aunque sea un grano de caraota, pero no tengo una siembra de caraota, lo que tengo son 40, 50 años de estudios, de formación, de creencia, de trabajo sistemático, profundo, de vivir y de transformarme, porque la primera que comenzó a transformarse fui yo, o sea, aquí yo no soy ejemplo porque estoy, tú estás allá, yo estoy aquí, no, 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 yo también me he fregado, ¿entiendes? Lo he vivido, mi estructura me destrozó, ¿entiendes? Entonces, esto sí es muy importante que le quede a la gente, claro, Lenín, que todos estamos haciendo y todos aportamos sin egoísmo desde nuestra trinchera porque es importantísimo, importantísimo dar lo que somos, dar lo mejor que somos, o sea, eso es vital, las oraciones ayudan mucho, las oraciones, óyeme, las oraciones no van a desaparecer del virus, no, no, pero a lo mejor una oración, un pensamiento positivo va a impedir angustia, va a impedir miedo, que va a debilitar la fortaleza de otras personas que van a permitir que entre el virus, totalmente, me captas, tú te lavas las manos, tú te lavas las manos como Pilato, te lavas las manos que a ratito y te imaginas que tú estás quitando de ti y eso, como estás conectada con tu red humana, eso es un gesto que si se concientiza, tú vas a lograr que mucha gente también se lave las manos y evite el, si tú sales a la calle pues yo soy brava, yo salgo pues yo soy inmune y de paso yo astrológicamente me vi que yo a mí no me iba a dar el coronavirus, entonces yo soy la más, y estoy dando el ejemplo, no estoy dando el ejemplo, totalmente, totalmente, bueno, Jacqueline, para cerrar ya, este, cuéntame, tan rápido, he hablado más que una lora, embarradísima, de hecho nos hemos pasado como 10 minutos, pero tardadísimo, ay Dios, vale, este, a ver, por dónde te pueden conseguir, bueno, yo tengo ahorita mis redes, está Ponte en órbita, todo por Instagram, estoy dando un mini taller diario de 20 minutos y quiero enseñarle a la gente o al que pueda de todo, por ejemplo, astrología, tarot, cómo, cómo hacer cadenetas con ganchillo, unos, unos micro faciales, cómo hacerse un 2-3 en las uñas, hacerse el drenaje linfático, cómo hacer para, 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 para interpretar lo que te diga un péndulo, o sea, cualquier herramienta, porque claro, tengo 27 talleres diseñados para ello, aprende a sacar tu numerología y después tú vas y, y averiguas más por internet, si quieres profundizar en los talleres, igualito te pones en contacto conmigo, yo con todo gusto lo organizo online para eso, lo que te quiero decir es que a través de Ponte en órbita, tanto en Facebook, como en, en Instagram, también tengo un canal de YouTube, de vez en cuando él ya no me arropa, como te decía al principio y entonces, claro, no logro montar los videos que me queden, los videos, como dicen aquí, que me queden como que perfectos y tal y que sé yo, pero bueno, yo lo hago desde, desde mi, desde mi situación híbrida que soy, porque yo estoy en una generación que todo lo que nacimos entre los años 60, 70, incluso algunos del 80, estamos viviendo con pasos agigantados todo lo que es la tecnología, hay unos que son más diestros que, unos que son más diestros que otros, pero bueno, uno va haciendo lo que puede, entonces me pueden conseguir por allí, dentro de, de todos los talleres está, aquí les dejo mi libro, La Magia de Cada Día, está por Instagram, por, perdón, por Amazon, y tienen una versión también, este, digital, y es un entrenamiento, sí, también en Amazon, este es una, este es un entrenamiento, un fitness energético, de cómo prepararte desde que te levantas y aterrizas en la tierra siendo un ser de luz y reconociendo que eres un ser de luz y pasas todo el día hasta que te vas a dormir y al día siguiente, entonces mientras tú te fortaleces, ayudas, mientras, no importa, y eso yo no sé ni quién lo dijo, pero me hago vocera de eso, cambiar el mundo, tú crees que todos podemos cambiar el mundo, todos, pero una sola persona, probablemente no, pero si tú cambias, vas a ayudar realmente a cambiar el mundo, es decir, todo comienza por casa, si tú mejoras, mejoras de al lado, tu vecino, si tú recoges la basura, vas a generar ejemplos, si tú te quedas en casa, generas ejemplos, si tú das lo que tienes, vas a dar ejemplos y vas a ayudar a otros. Así es, totalmente. Muchísimas gracias, Jacqueline. Gracias a ti. Con este aporte, el libro se ve muy interesante, hay que buscarlo en Amazon, que en Amazon tiene la versión de tapa blanda y la versión Kinder. Sí. Bueno, los invito a que sigan con nosotros a través de arroba Prometeo Online, en el canal de Facebook, quedan estos videos, y estamos haciendo actividades prácticamente todos los días, esta semana tuvimos Cine para Crecer, que es todos los martes a las seis y media de la tarde hora Costa Rica, los sábados a las once de la mañana tenemos el ABC de una vida plena, tuvimos anoche una fiesta virtual que estuvo divertidísima, José Luis dio un taller sobre inteligencia emocional en tiempos de pandemia, mañana tenemos un taller de Fortalece tu sistema inmune con programación neurolingüística, estén en el canal de, en el fanpage de Facebook Prometeo Online, y manténganse con nosotros conectados, pero sobre todo mantengan una buena actitud, me encantó lo que dijo Jaqueline, uno no puede dar lo que no es ni lo que tiene, lo que sí puede hacer es dar desde la benevolencia, desde la compasión y desde la mejor actitud lo que uno es, así sea que el aporte que uno tiene no lo ve tan grandote como, no voy a descubrir la vacuna del coronavirus, pero bueno, por lo menos hay unas personas que nos están escuchando y con amor uno le está llevando un mensaje y a lo mejor el día, y eso es importante en este momento que estamos viviendo, así que recuerden, carpe bien en Not Credula Postero, aprovecha el día y no te creas esa vaina de que mañana es mejor, aprovecha el día de hoy, chao, chao. Chao, gracias, hasta luego. Gracias. 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 Gracias.